Hace poco comenzaron a circular en redes sociales varias imágenes y vídeos de una hermosa joven que vende pescado en un mercado de Taiwán, quien rápidamente se hizo, viral gracias a su belleza despamparante. Al percatarse de que una fémina exuberante despachaba el puesto, algunos compradores decidieron grabar un vídeo que luego compartieron en internet, y al día siguiente cuando la mujer fue a vender su mercancía se llevó una grata sorpresa al descubrir que había una gran cantidad de gente esperando ser atendida por ella. Los cibernautas no dejaron pasar el hecho de que una mujer tan hermosa estuviese vendiendo pescado, y la calificaron a través de los comentarios e interacciones como la, vendedora más bella de Taiwán. Además, los usuarios no dudaron en demostrar su gran admiración por la dama cuando descubrieron que en realidad la hermosa joven es la modelo de 26 años Liu Peng Peng, quien decidió ayudar a su familia a atender el puesto de venta de pescado. En las imágenes publicadas se aprecia a la joven y guapa mujer, con un mandil y guantes mientras trabaja y atiende amablemente a los clientes. POSTED BY SINAP EN SANG CHUAN ON WEDNESS DAY DECEMBER 5, 2018 Hay que recordar que no es la primera vez que una atractiva fémina se vuelve viral en Taiwán, pues hace algunos meses fue captada una vendedora de tacos que robó la mirada de todos. Poco después se descubrió que todo se trataba de un experimento por parte de una exuberante modelo taiwanesa llamada Little Peach, que se dedica en ocasiones a aparecer en comercios de comida para lucir su sensual atractivo, y que después aseguró haber disfrutado de vender tacos mientras, presumía su belleza. Con información de Tribuna, Facebook e Instagram. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.